Con el nombramiento de una especialista en gastroenterología y la adquisición de gastroscopios y sus complementos, el Hospital de Ciudad Neide ofrecerá a la población de los cantones de Corredores, Golfito, Osa y Cotobrus, la realización de gastroscopías y colonoscopías, lo que permitirá detectar y tratar lesiones gástricas en forma temprana. La decisión de reforzar esta zona se adoptó una vez de que se trata de una región que tiene una elevada incidencia de cáncer gástrico, según los estudios realizados por el Centro de Detención Temprana de Cáncer Gástrico que funciona en el Hospital Max Perarta de Cartago. Melissa Arias, gastroenteróloga del Hospital de Ciudad Neide, será la responsable de asumir la atención de los pacientes y, precisamente, con ese propósito ya se recibió capacitación en este centro especializado para brindar un mejor servicio a las más de 156 mil personas que se verán favorecidas con ese reforzamiento. Por su parte, Nueva Rieta, director en ejercicio del hospital, dijo que hasta el año anterior la región sur del país solo contaba con un gastroenterólogo y hasta ahora se está reforzando y esto permitirá realizar procedimientos diagnósticos y también situaciones terapéuticas sin necesidad de que los pacientes se desplacen hasta el Hospital Fernando Escalante Pradilla, ubicado en Pérez Celedón, lo que descongestionará la consulta de ese hospital regional. Explicó que el reforzamiento al servicio de gastroenterología forma parte de una cadena de avances del Hospital de Ciudad Neide, que ya implementó el expediente digital. Invirtieron en radiología, infraestructura y en el mes de noviembre inaugurarán un equipo de imágenes tridimensionales que solo tiene el Hospital San Juan de Dios. Arrieta afirmó que para el 2017 invirtieron en equipos cerca de 192 millones de colones, donde se incluyen gasoscopios, laparoscopías, torres quirúrgicas, mesas quirúrgicas, camas de labor de parto, fluoroscópicos para captar pacientes con riesgo de cáncer gástrico, electrocardiógrafos y otro instrumental que mejorará la calidad de vida de los pacientes de la región brunca.